Muy bien, Bessie, estamos de regreso y vamos a darle pase a nuestro bloque a punto de sabor. Chef, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Domi. Buenos días, Bessie, en sus casas nuevamente, como todos los martes, ¿no? Acá para deleitarles con otro plato nuevo. Claro que sí. El día de hoy, ¿qué plato nos va a estar preparando? El día de hoy vamos a hacer un riquísimo sudado de trucha. Muy bien, con este riquísimo sudado de trucha vamos a ver entonces nuestra receta. Vamos a estar utilizando una trucha, ajo, cebolla, tomate, culantro, sal, licuado de ají amarillo, ají panca, tomate, zanahoria, pimentón, apio, cebolla, ajo y guarnición de arroz blanco. Muy bien, ahí está. Entonces, chef, ¿cuál es nuestro primer paso? A ver, nuestro primer paso vamos a poner una cacerola, una ollita o algo extendido, ¿no? Para poder cocinar nuestra truchita con un poco de agüita, ¿no? Lo tenemos ya precalentado. Ahí está. Y vamos a colocarle nuestra truchita, ¿no? Para que se vaya cociendo, vaya agarrando un poquito de sabor el agüita, ¿no? Pero si no hay agüita podemos colocarle el fondo de trucha, ¿no? Ahí está. Mientras tanto vamos a estar picando nuestra cebollita. Es en gajo, se llama, ¿no? Son porciones grandes, tipo para el lomito. Esto es para que le dé sabor, ¿verdad? Claro, para que le dé sabor. Ahí está. Siempre, ¿no? El sudadito tiene lo que es tomatito, cebollita. Ahí está, ¿eh? Que tenga todo el sabor también. Ahí está. De igual manera, ¿no? Nuestro tomatito. Vamos a hacerlo solamente para una porción, ¿no? Y ya las mamitas en sus casas lo pueden duplicar ya, ¿no? Claro, ya para cuántas porciones ustedes también gusten. Vamos a sacarla entonces también. Ahí está. Ahí está. Nuestro tomatito. Y nosotros tenemos lo que es un licuado, ¿no? Primero hacemos servir lo que es el ají amarillo, el ají colorado, el ajo, la cebollita, este apio. Y todo eso ya una vez que está bien hervidito, ¿no? Ahí está. Lo licuamos y le vamos a incorporar a nuestro sudado, ¿no? Es como una base, una salsa. Claro, para que tenga todo también el sabor, para que vaya agarrando la trucha, todo el sabor, ¿verdad? Claro, ahí está, ¿verdad? Vamos a incorporarle todo. Ahí está. Acá también ya tiene ajos, ¿no? Si deseamos, lo podemos colocar un poco más de ajitos. O si no, también el ajo es una... Es la base fundamental, ¿no? Para la comida, para la cocina. Claro que sí. Ahí está, le coloco una salsita. Para que le dé todo el sabor también y mucho más en nuestra comida peruana que lleva ajo y cebolla, que es lo que le da el sabor, que es ese aderezo, que es algo que tanto caracteriza a nuestra comida peruana. Exacto, siempre el ajo y la cebollita es la base de todo, ¿no? De todo aderezo peruano, de la comida peruana. Claro que sí. Chef, ¿dónde podemos encontrarla? Díganos la dirección, por favor. Estamos ubicados en Avenida Oriente, Alayo, Concepción, exactamente a media cuadra del cruce de Santa Rosa de Ocopa e Ingenio, ¿no? Ahí está el restaurante, está el hospedaje, la heladería, todo junto para que pueda disfrutar en familia. Claro que sí, para poder pasar también un lindo fin de semana, entonces. Claro. Y ahí ya vamos incorporando las cebollitas, ¿ve? El tomatito va a ir último porque siempre el tomate coce más rápido, ¿no? Ah, muy bien, entonces para tenerlo en cuenta. Ahí está. La truchita también tiene una cocción bastante rápida. Claro. Así que no, es algo rápido, fácil de preparar en casita, ¿no? Siempre tener, como dice, la basecita ya lista. Vamos a estar picando el culantrito. El culantro también aporta bastante sabor, ¿verdad, Chef? Claro, bastante. Tiene aroma, tiene sabor. Ajá. Riquísimo, ¿no? Podemos colocarle también papita, dependiendo al gusto de cada quien, ¿no? Papita, este, camote. Otros lo comen con yuca. Y ahí es a gusto de cada quien, ¿no? Claro. Muy bien, ya saben ustedes, también pueden encontrar el restaurante Delicias Peruanas en la avenida Oriente Alayo en Concepción. Ahí está apareciendo el número telefónico. Ellos tienen hospedaje, restaurante y heladería también, ¿ves? Y para que se pueda pasar un lindo fin de semana. Recordemos que también es importante que usted pueda darse un tiempito, un tiempito en familia, un tiempito en pareja también, puede ser. ¿Por qué no? Siempre es bueno nutrir ciertos momentos para que pueda seguir también creciendo el amor. Muy bien, continuamos nuevamente con nuestra chica. Ahí está, ¿ves? Nuestra cebollita. Ya está llegando a su puntito, ¿no? De igual manera nuestra trucha. Ya va saltando también todo el saborcito, entonces. Claro. A poco a poco, ¿no? Claro, ahí se va sintiendo todo el aroma. Ahí está. Y ahora lo vamos a incorporar a nuestro tomatito. Ahí está. También lo dejamos un ratito. El tomate sí lo estamos poniendo al último, entonces, Chef Malé. Claro, el tomate al último porque tiene una cocción bastante rapidita, ¿no? Es prácticamente sacar, dejarlo unos cuantos minutitos y retirarlo, ¿no? Claro. Exacto. Nuestro sudadito de trucha. Ahí está. Ya va quedando. Y si vemos que está un poco aguado, ¿no? Ajá. Este, le incorporamos un poco nada más de féculo de maíz. Ah, muy bien. Que es la maicena, ¿no? La maicena, o si no, este, el, el chuño, ¿no? El chuño inglés. Ah, claro que sí. Muy bien. Ahí está. Ahí también. Ahí está ya. Solo un poquito para que le dé un poquito de espersote. Ajá. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Y acá sí está, ¿eh? Nuestro sudadito de trucha. Rápido. Rico. Y para finalizar, el culantrito, ¿no? Claro, ahí va botando todo el sabor, entonces ya se va sintiendo también todo el sabor. Ahí está. Otros le colocan leche, ¿no? Un poquito de, una pizquita de leche para que le dé un poquito más de colorcita. Ajá. Pero yo creo que así está perfecto. Claro que sí, ya va dependiendo, pero usted también podría echarle un poco de leche, entonces, si gusta, pero si no, puede continuar con esta riquísima receta. Ya está, ¿ve? Ya está nuestro, este, nuestro sudadito. Sudadito. Rapidito nada más, ¿ve? Ajá. Y ahora vamos a proceder a servirlo, ¿ve? Ahí está. Ya lo servimos, entonces. Ajá. Ahí está con todo el caldito, ¿ve? Ahí está todo el saborcito ahí ya soltado, se siente. Ahí está. Y siempre, ¿no? A veces a nuestro sudado lo podemos acompañar con... Arrocito. Con nuestra porción de arroz, ¿no? Como es un caldito, tipo un guisito, ¿no? Para que lo podamos comer. Ahí está nuestro sudadito y nuestra porcioncita de arroz listo para nuestro almuerzo. John Malena, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que termine de pasar muy lindo su día y reencontrarnos en otra oportunidad. Gracias, Domi. Gracias, Bessis, por su... Por estar viéndonos, ¿no? E invitarles nuevamente a Delicias Peruanas a que puedan asistir, venir a probar y degustar nuestros... Nuestros deliciosos platos, ¿no? De igual manera, este, nuestros helados. Claro que sí. Muchas gracias, Ches Malena, entonces, por habernos acompañado el día de hoy. Ya saben que ellos están en la Avenida Oriente Alayo, en Concepción. Los van a poder encontrar. Ahí está también el número telefónico para que ustedes puedan realizar sus distintas consultas. Muchas gracias, Chep. Hasta luego, Domi. Hasta la próxima semana.